¡Suscríbete al canal! ¡No te doy otra nomás por ti! ¡No me rompelo! ¡No me rompelo! ¡Ándale! ¿Qué estás haciendo? ¿Se estás recortando un retrato mío? ¡Sí! Lo voy a poner en mi cuaderno. ¡Ay! ¿Lo vas a poner en tu cuaderno? Sí. Es que en la escuela me mandaron a hacer un trabajo sobre la desnutrición. No vayas a perder las tijeras. ¡No, papito! ¡Chindina! ¡Aló! ¡Chindina! ¡Mira cuán bello es mi globo! ¡Y no te lo pesto! ¡Ya creo que yo ni quería! ¡Uy, chiglobo! ¡Ni me gusta el globo! ¡Mira, mira! ¡Nomás échale! ¡Ojo! ¡Mamá! ¡A ver, te voy a cuidar con mi mamá! ¡Oye, tú yo no tengo la culpa! ¡De que eres atravesado el hilo cuando estaban cortando las tijeras! ¡No sé qué! ¡No me echas de todo y la culpa! ¿Qué pasa, chavo? ¡Mira, un globo! ¡Qué atoró! ¿De quién es? ¡Era de...! ¡Él es mío! ¡Uy, hija! ¡Todo yo jugando con él! ¡Y se me zafó y se me atoró, Ani! ¡Oye, oye, chavo! ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, este! ¡Si me lo bajas, te déjalo media torta de nata que me sobró de la escuela! ¡Ya! 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 ¡Yo, yo, yo estoy bajo! ¡Y loco! ¡Y!